¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas insertar un gráfico muy interesante y puedas controlar de una mejor forma los porcentajes de avance o porcentajes faltantes de alguna actividad que tengas pendiente o de algún proyecto. Primero elegimos los datos que van a formar parte del gráfico, seguidamente nos vamos a insertar y aquí en gráficos elegimos esta opción gráfico de anillos. Aquí como podemos apreciar tenemos el porcentaje de ejecutado de color azul y el porcentaje faltante de color naranja. Elegimos el porcentaje de avance faltante, hacemos doble clic, automáticamente nos lleva a esta opción, aquí elegimos este cuadro de relleno y aquí vamos a cambiar el color, por ejemplo podemos elegir este color ahí y seguidamente repetimos el mismo procedimiento para el porcentaje ejecutado o porcentaje de avance, doble clic, nos vamos nuevamente a esta opción de formato, aquí elegimos un color y luego aquí en este botón para poder visualizar la parte que corresponde a los bordes. Aquí en bordes también elegimos el mismo color y aquí en ancho vamos a considerar 11 puntos. Hacemos clic fuera y como puedes ver ya estamos dando forma a nuestro gráfico. Aquí en cuanto al título presionamos sobre el cuadro de texto del título y aquí en esta opción damos, y aquí en la barra de fórmulas igual y elegimos el nombre del proyecto. Seguidamente vamos a insertar aquí el cuadro, lo que corresponde al grado de avance o al porcentaje ejecutado. Vamos a insertar ilustraciones, formas, elegimos esta primera forma que dice cuadro de texto. Insertamos aquí en el centro y seguidamente presionamos sobre el borde y en la barra de fórmulas escribimos igual y presionamos en el porcentaje de ejecutado o de avance. Ya lo tenemos ahí, 23%, podemos cambiar el color del texto y lo ubicamos en el lugar correspondiente. Y aquí en formato de forma podemos quitarle el contorno, sin contorno, para que se pueda apreciar mucho mejor. Y como puedes ver, de forma automática va cambiando y actualizándose el grado de avance del proyecto. Muy bien amigos, eso ha sido todo en el presente video. No olviden suscribirse al canal, así mismo activar la campanita para que cuando subamos los siguientes videos seas tú el primero en verlo. Nos vemos en un siguiente video tutorial.